¿Qué es lo que se procedió a la detención de dos personas? Cuando procedimos nosotros, la droga estaba muy bien camuflada dentro de estas 270 cajas, pero la acuciosidad de nuestros investigadores nos permitió determinar que el cloridato de cocaína que existía en el lugar daba un peso de 202 kilos. De este operativo estarán presentándose en audiencia de formulación de cargos dos ciudadanos ecuatorianos. Conjuntamente con este caso, también se venía haciendo un seguimiento desde la ciudad de Santo Domino de los Colorados, que nos permitió en el terminal terrestre de la ciudad aprender a una organización compuesta por tres damas que pretendían introducir en el tráfico de consumo interno 19 kilos de marihuana. Se pretendía a través de diferentes distribuidores desde el terminal terrestre compartimentarla para su venta en la ciudad.